Bueno, esto es un torneo que surgió hace más de 33 años, ¿no? Con la idea de confraternizar entre los municipios de Argentina y Brasil los pueblos fundados por Carlos Culmey. Bueno, esta integración deportiva comenzó con el fútbol y después fue creciendo e incrementándose con diferentes disciplinas. Hoy hay más de 16 disciplinas en las que se confrontan en ese torneo en la que se va realizando dos años en Brasil y un año en Argentina. ¿Cómo se hace para seleccionar a los equipos que van a participar en este torneo? Bueno, nosotros invitamos a toda la comunidad deportiva a sumarse a un torneo pre-culme a fin de poder conformar una selección que sea competitiva y, bueno, en base a eso se logran conformar selecciones que luego nos representan las diferentes disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas que van a participar este año? Bueno, la disciplina que participamos es bowling, masculino y femenino, maratón masculino y femenino, fútbol de campo, fútbol 7, volei masculino y femenino y ajedrez. ¿Ustedes también, como representantes de cada lugar, mantienen reuniones constantemente para tomar decisiones, ir afinando cuestiones? Sí, sí, se hace generalmente tres reuniones técnicas donde cada municipio primero establece la disciplina porque determina el municipio organizador la disciplina con la que va a afrontar este compromiso y, bueno, en base a eso se hacen todos los detalles en cuanto a cantidad de jugadores, reglamento, domicilio y todos los detalles que hacen a la organización del torneo. Este último viernes, precisamente, usted participó de una reunión. Sí, sí, junto con el intendente municipal, el secretario tesorero, participamos en la última reunión técnica donde se hace la confirmación de los equipos, se presentan las listas de buena fe y se hace el pago del arancel de inscripción de los diferentes equipos. ¿Cuántos deportistas estarán participando, entonces, en este próximo torneo? Bueno, en total son 100 deportistas que estarán viajando a Brasil a través de 11 disciplinas que estamos afrontando este compromiso. ¿Cuándo se van a realizar estos encuentros? El torneo comienza el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de noviembre estarían jugándose las finales. ¿Dónde va a ser? En el municipio brasileño de Cunatay, Estado de Santa Catarina. ¿Cuáles son las expectativas para los deportistas de Puerto Rico? Bueno, están trabajando con mucho entusiasmo y ese entusiasmo contagia también a toda la parte dirigencial. Nosotros anhelamos hacer podio allá en Brasil. Sería histórico también para Puerto Rico poder estar entre los tres primeros ya que en territorio brasileño es muy difícil. Los brasileños son muy competitivos, presentan sus mejores equipos y también les favorece la fecha. Esta fecha es clave para ellos para poder afrontarlo. Y bueno, nosotros mantener la inercia con la que venimos afrontando. En Santo Cristo fuimos cuarto, en Capiobí se logró el primer puesto, en Palmito quinto y bueno, ahora queremos escalar y en territorio brasileño hacer el podio. ¿Sería todo un logro? ¿Y repetir esto que ocurrió en Capiobí hace unos años atrás? Bueno, eso sería histórico para el deporte de Puerto Rico que realmente viene creciendo y creo que es un sueño que se puede cumplir. ¿Acompañan a Puerto Rico otros municipios también de la zona? Sí, sí, Monte Carlo, Ruiz Montoya y Capiobí.